Permítanme un tiempo para comunicar unos aspectos muy importantes, de mucho valor para la institución, el país, las comunidades y nuestras tropas, sobre la operación desarrollada en zona rural de Puerto Leguísamo, Putumayo, el pasado 28 de marzo. La operación fue una acción militar conjunta, planeada dentro de la doctrina militar y las normas del derecho internacional humanitario. Por tanto, reitero, es una acción legítima. Los informes de inteligencia con criterio orientador hacen parte del proceso operacional, toda vez que en ellos se caracteriza el objetivo, teniendo como fundamento principios del derecho internacional humanitario. Toda operación militar parte de esto. Nuestra misión en esa operación fue muy clara, la de neutralizar el subsistema criminal de una comisión armada del GAOR 48, autodenominados comandos de frontera. También es muy importante el análisis del contexto del actuar de la amenaza en esa región del país, los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad, las alertas tempranas y las denuncias de las autoridades regionales. Los soldados que participaron por su misma vocación tienen clara una premisa fundamental y es el servicio a la patria, la protección a las comunidades y el cumplimiento del deber. Entonces, ni en las regiones colombianas, ni en el escenario mediático, confrontamos a los ciudadanos, a las personas, a los moradores de las regiones. No lo hacemos. A ellos nos debemos como institución. El actuar de la fuerza es contra quienes atenten o pongan en riesgo el bienestar de los ciudadanos. La institución ha sido, es y será respetuosa de las autoridades legalmente constituidas y del desarrollo de sus investigaciones, motivo por el cual no pueden quedar dudas de que continuaremos apoyándolas porque son ellas las únicas que cumplen esta función judicial e investigativa. Los elementos probatorios y evidencia física fueron recaudados a través de la policía judicial, quienes realizaron los actos urgentes en el lugar de los hechos, siguiendo estrictamente los protocolos establecidos. Los muertos en desarrollo de la operación militar, según información de inteligencia y lo reportado por las unidades que participaron en la operación, harían parte de la estructura criminal del GAOR 48. Otros habrían participado directamente de las hostilidades, serán ellas las autoridades competentes las encargadas de ponderar la causalidad y conexidad entre los medios y los métodos empleados por la unidad que participó en la operación, así como la evidencia física, las cuales incluyen las declaraciones, los testimonios, los informes y demás elementos que fueron recopilados, otorgando la justa credibilidad a las versiones de nuestros soldados, quienes participaron en las diferentes fases de esta operación. Finalmente, quisiera de manera muy respetuosa y entendiendo el trabajo y los roles de todos los ciudadanos en un estado social de derecho, hacer claridad en que la información que podíamos comunicar ya fue pública. Y los detalles o pormenores de la operación que nos consultan hace parte de la investigación. Por lo tanto, no podemos ir en contravía del ordenamiento jurídico y las leyes colombianas, aquello a lo que nos comprometimos defender. Todo lo anterior, siempre alineados a las políticas del gobierno nacional del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, así como del señor ministro de Defensa Nacional y del comandante general de nuestras fuerzas militares. Gracias, colombianos. Patria, honor, lealtad.